Y junto a la Plaza de la Paja, lo que estás viendo es uno de los sitios más pocholos, uno de los sitios más identificativos de lo que es la Semana Santa Madrileña. Estás viendo lo que es el campanario de la iglesia de San Pedro el Viejo. Y además quiero situarte un momentito, justamente aquí abajo en la esquinita, en frente de la plaza, tienes lo que son los jardines del príncipe de Anglona. Entonces, por curiosidad de la torre que ves del campanario de San Pedro el Viejo, ves como una especie de ventanitas justo hacia el centro de la torre. Entonces, el propósito de tal abertura era en su momento disparar a los invasores. Ese tipo de ventana, si por si acaso se da el caso que lo desconoces, no has tenido oportunidad de poder conocerlo, ese tipo de ventana se llama saetera, justamente para disparar flechas al enemigo. Y ya te digo, rincones así pocholos y recoletos en lo que es la Latina, pues vas a encontrar los que quieras y más. Así que el día que te apetezca venir, pasear por la Latina, vente cómodo mi hermano, vente cómoda mi hermana, te va a hacer falta. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece si seguimos? Que todavía quedan muchas cosas que ver, muchos detallitos que encontrar aquí en Madrid.